Es para mí un honor participar en este coloquio. Muchas gracias por la invitación. Soy la doctora Moreno Altamirano, adscrita al Departamento de Inmunología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, donde fue creado el primer departamento y posgrado en inmunología en nuestro país. El primer laboratorio del lado izquierdo es el laboratorio de inmunorregulación. Aquí los alumnos y yo pasamos muchas horas de nuestra vida trabajando en los diferentes proyectos de investigación, proyectos que los alumnos realizan como tema de tesis. Del lado derecho se muestran algunos de los equipos con los que se cuenta para los tesistas del departamento de inmunología. Estos equipos están en una central de instrumentación que pertenece exclusivamente al posgrado de maestría y doctorado. El espacio es suficiente para que de forma simultánea se encuentren trabajando de tres a seis alumnos. Las líneas de investigación que se abordan en el laboratorio están enfocadas a la respuesta inmune en infecciones virales. Se trabaja en el desarrollo de sistemas de diagnóstico para infecciones virales. Se estudian las bases metabólicas de los virus y los mecanismos de evasión a la respuesta inmune por estos. También se aborda el desarrollo de compuestos antivirales y la búsqueda de receptores que participan en células susceptibles a la infección. Considerando que los murciélagos son muy resistentes a las infecciones virales, se estudia el rol de la respuesta inmune en el control de estas infecciones. Soy profesora e investigadora titular del posgrado en inmunología, tanto para maestría como para doctorado. Nuestro programa está en el padrón de CONACYT y es un posgrado PNPC. Actualmente dirijo tesis del nivel superior, estudiantes también del nivel maestría y de doctorado. Participo en la cátedra de inmunología para el nivel licenciatura. A partir del semestre agosto-diciembre del presente año y enero-junio del próximo, hay espacio en el laboratorio para recibir a dos estudiantes de doctorado y dos de maestría. Si alguno tiene interés por algunas de las líneas de investigación que están contempladas en esta diapositiva, pueden contactarme a este correo electrónico. La inmunología tiene una importante aplicación en cualquier área de la salud. Estudiar y comprender la respuesta inmunológica desarrollada en las enfermedades infecciosas y no infecciosas, el desarrollo de sistemas de diagnóstico, la investigación en el desarrollo de antivirales y la producción de vacunas representan un alto impacto en el desarrollo social y económico de cualquier país. Realizar un trabajo que nos satisface nos produce felicidad. Sin embargo, es importante complementar nuestra vida con otras actividades. En lo personal, me gusta el teatro, la lectura, visitar museos de los pintores, pintores que más me gustan. También disfruto de la música. Me gusta la música clásica, pero también la música pop. Las colaboraciones con otros colegas investigadores es otro de los quehaceres que es importante cultivar. Estas son algunas de las instituciones donde he realizado estancias de investigación o donde se encuentran algunos colegas con los que se realizan proyectos en colaboración. Con esta diapositiva cierro mi participación. No sin antes felicitar a los organizadores de Inmunolab Fest. Excelente trabajo, muchachos. Mis mejores deseos para que este coloquio sea muy exitoso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!